Así es, muchísimas gracias compañeros, muy buenas. Don Miguel Navarro me acompaña, autoridad del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. Hay que prepararse porque la próxima semana hay operación antiurto en la zona central del territorio hondureño porque los trabajos continúan y es necesario darle respuestas a la exigencia también de trabajo que ha dicho o manifestado la Presidenta de Honduras, y Dizio Mara Castro Sarmiento. Don Miguel, ¿cómo va a ser la temática? ¿Ustedes como autoridad van a acompañar estos operativos? Así es, muchas gracias. Bueno, así es. El lunes vamos a intensificar lo que son los operativos con nuestra escuadrilla del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas. Vamos a estar acá en la zona central, sin embargo, también se van a estar llevando a cabo en las otras seis regiones. Son siete regiones en las que estamos trabajando simultáneamente en lo que es el combate a lo que es el hurto de energía. Vamos a acompañar a estas escuadrillas de técnicos y también vamos a ir acompañados de nuestros abogados del programa para que los dictámenes que den nuestras escuadrillas, que presenten lo que es irregularidades con el tema de hurto de energía, inmediatamente los abogados van a proceder a presentar las respectivas denuncias ante el Ministerio Público, que es el acusador del Estado. Los operativos o operaciones han estado en curso, pero estas van a ser reforzadas y van a también tomar medidas en contra de los altos y medianos consumidores, al final también aquellos que están incumpliendo con la normativa. Así es, nosotros vamos a atacar los circuitos de mayores pérdidas, vamos a estar en esa zona donde se presentan mayores índices de pérdidas y lógicamente ahí tienen que haber irregularidades. Entonces, ahí hay medianos y altos consumidores y hay bajos consumidores, sin embargo, los pequeños consumidores, ustedes saben que hay un subsidio por parte del gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, pero también vamos lo que es instalando lo que es un nuevo suministro. Las operaciones que nosotros hacemos son operaciones de barrida, en donde dejamos totalmente normalizado lo que es el servicio de energía eléctrica en todos los hogares y negocios. Entonces, vamos haciendo barrida, tanto lo que son pequeños, medianos y altos consumidores, en las zonas que son residenciales y también en las partes comerciales. Es importante detallar, ya se han presentado algunas denuncias ante el Ministerio Público o todavía ustedes están en recolección de información. Sí, se ha estado presentando denuncias, sin embargo, ahorita nosotros vamos intensificando lo que son ya las denuncias. Habíamos hecho nosotros, también dando algunas oportunidades, pero hay reincidencias en lo que es el hurto de energía y nosotros no podemos permitir esto, que haya reincidencias. Por lo tanto, se ha tomado la decisión de que si encontramos irregularidades por parte de nuestros técnicos en estas remisiones que ellos van y están llevando a cabo, inmediatamente nuestros abogados van a presentar las respectivas denuncias ante el Ministerio Público. Muchísimas gracias, don Miguel Navarro, del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. Con nosotros ya escucharon ustedes la temática, el objetivo y también darle respuestas al pueblo hondureño y obviamente todo lo que se hace es con el objetivo de recuperar las arcas, en este caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE. Ese es nuestro informe junto a Miguel Ordóñez con ustedes.